El INVIMA lo había anunciado. Sí, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, había enviado un SOS a las plantas de beneficio o también llamados mataderos en todo el país para que cumplieran con el decreto 1500 del sistema sanitario de calidad que exige la entidad. Básicamente el INVIMA va a, por un lado, dar una prórroga de un año hasta dos años para aquellas plantas que fueron incluidas por los gobernadores, por los departamentos en los planes de racionalización, más o menos calculamos que son 200, serán cerradas. El riesgo de desabastecimiento lo alertó el director Javier Humberto Guzmán, por ello las plantas debían hacer una inversión. Y el cierre va a ser un cierre gradual, un cierre programado, un cierre basándose en riesgo para la salud pública para garantizar la salud de los colombianos y riesgo de desabastecimiento para garantizar que los colombianos tengan acceso a carne de calidad. El decreto entró en vigencia desde este 8 de agosto y más de 200 plantas serán cerradas.